Hemos traído más de 70 pulpitos que se utilizan para los niños recién nacidos, que sirven de estimulación temprana. Muchas mujeres, hoy somos poquitas en representación, pero muchas mujeres han tejido solidariamente, han dedicado su tiempo para hacer estos pulpitos y hoy el placer nuestro es entregarlo al hospital, al doctor Pedano, que sabemos que él lo distribuye como corresponde. ¿Es un grupo de mujeres que se dedica a estas acciones solidarias? Digamos que siempre estamos haciendo tareas solidarias. Otros años hemos hecho cuadrados y mantas, que hemos entregado también al hospital, en salud mental. Este año queríamos probar a hacer los pulpitos y fue un placer poder hacerlos y hoy entregarlos. Hay muchas mujeres que han tejido en su casa, en taller, en diferentes lugares, pero bueno, pudimos lograr esto este año y es una acción solidaria que seguramente el año que viene vamos a repetir porque ya no va a haber más. Es decir, la idea es que cuando se terminen tengamos otra caja para entregar. Esto decía a manera de agradecimiento el titular de pediatría del hospital, Luis Pedano. Es decir, estas acciones son las que nos enorgullecen. Agradecer a las mamás, a las abuelas, a toda esta gente y a las que no están presentes porque esto dignifica al ser humano y que como grupo y encargado del servicio de pediatría INEO nos sirve y nos sirve mucho. Esto se está utilizando, a tu pregunta que me hacías, para la estimulación de los recién nacidos, que es una manera de estimulación temprana. La estimulación temprana en un recién nacido se da a través del tacto, que es el abrazo, que es el cariño, que es la lactancia materna, que es los 26 centímetros que hay entre la mirada de la madre y el niño cuando lo prende al pecho. Y esto es para el movimiento que tiene. Entonces, es una forma de estimular tempranamente. Se irá cada uno de los chicos que tengamos con todo lo que le hacemos y además con este regalo para explicarle a la madre cómo lo estimula.